Accidente de tren en Holanda. Al menos una persona murió y otras 30 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, cuando un tren de pasajeros que transportaba a unas 50 personas descarriló en Holanda en la madrugada de hoy luego de chocar contra equipos de construcción en la vía, dijeron los servicios de emergencias holandeses. Se vio a los equipos de rescate transportando a los heridos en la oscuridad antes del amanecer en una escena del accidente en la zona de la Haya. El accidente ocurrió alrededor de las 3.25. dijeron los servicios de emergencia. Un portavoz del departamento de bomberos dijo a la radio holandesa que 19 personas fueron trasladadas al hospital. Otros estaban siendo atendidos en el lugar, dijeron también los servicios de emergencia. El vagón delantero del tren nocturno de la ciudad de Leiden, a la Haya, descarriló y se estrelló contra un campo después del accidente, dijo la agencia de noticias ANP. El segundo vagón estaba de costado y se produjo un incendio en la parte trasera, pero luego se extinguió.